Mi nombre es Patricia Verdusco Ibarra, soy la directora del Instituto Albatros, estamos situados en Jiquilpan, Michoacán. Soy ingeniero industrial, egresada del ITESO, estuve trabajando siete años en la industria y en ese lapso de tiempo comencé a estudiar la maestría en línea, la maestría en educación, lo cual me abrió la puerta para poder ingresar a esta escuela como directora y actualmente ya tengo seis años en este puesto. Nuestra institución educativa cuenta con 13 años de servicio, es una educación integral la que ofrecemos centrada en valores. Contamos con docentes jóvenes en su mayoría, pero todos ellos están muy comprometidos con la educación que impartimos. La pandemia pues llegó a todas las instituciones, no nada más a la de nosotros, por sorpresa de un día para otro nos indicaron que debíamos quedarnos en casa y lo que nosotros hicimos fue trabajar por medio de WhatsApp. Los maestros enviaban los trabajos a los alumnos y asimismo los alumnos regresaban los trabajos para que los maestros los revisaran. Así terminamos el ciclo escolar anterior. La base para que esto funcionara fue tener una buena comunicación los maestros con los padres de familia y los alumnos y eso es lo que siempre hemos trabajado, ya sea en forma presencial o en línea. Actualmente es tener una buena comunicación. Comenzamos a trabajar con Edvolution al inicio de este ciclo escolar 2020-2021, ya que nos dimos cuenta que no íbamos a regresar en forma presencial y decidimos buscar unas alternativas distintas para poder proporcionar el conocimiento a nuestros alumnos. El programa que nosotros trabajamos fue el de adopción digital y fue el que nos estuvieron apoyando Edvolution con él. Algunos de los retos que se presentaron fueron sobre todo en los grados bajos, los niños de primero y segundo grado tuvimos algunos padres de familia que realmente no manejan la tecnología. Entonces, el maestro de computación nos estuvo ayudando a capacitar a esos padres de familia para que ellos después apoyaran a los niños de primero y segundo grado. Los beneficios que obtenemos de trabajar con Google for Education es que tenemos mayor seguridad, no vamos a tener personas ajenas o extrañas ingresando a nuestras videoconferencias ni viendo nuestra información. La confianza de tener toda esta información en un lugar y lo podemos tener en cualquier dispositivo. Los maestros tienen mayor orden con sus tareas y trabajos de los niños y, claro, obtenemos las clases grabadas. Esto es muy importante porque nos maneja flexibilidad hacia los padres de familia para que ellos puedan consultar las clases si es que no las pudieron atender en la mañana. Si yo pudiera expresar el servicio que nos ofreció Edvolution en una frase, sería la siguiente, respaldo continuo de personas expertas en manejo de Google for Education. Y si yo también pudiera expresar en una frase cómo fue nuestra adopción es, debemos estar abiertos al cambio para lograr un verdadero aprendizaje. Y solamente por último, me queda agradecer a todo el equipo de Edvolution, todo el apoyo que nos proporcionaron para poder tener el conocimiento de poder aplicar todas las aplicaciones de Google. Les agradecemos mucho y estamos en contacto. Gracias por ver el video.